Arantxa García visita nuestra facultad para compartir con nosotros su experiencia y trabajo en el campo de los derechos humanos. Si intentas hacer el ejercicio de memoria de cómo me sentía yo cuando empezaba a estudiar y qué es lo que hubiese entendido, pues eso te da pistas y estructuras. Y sí, de los estudiantes se obtiene mucho. Hay un movimiento muy egoísta y te da muchísima energía y mucha curiosidad. Nos trabajamos tal y como nos representan los propios saharauis, acercándolos a la gente. La ponente ha explicado algunos casos prácticos y ha ofrecido varias claves fundamentales para el trabajo de campo en esta materia. Fundamentalmente que lo más importante es que nunca dejemos de aprender a escuchar, que siempre hay mucho más que aprender del otro y que es muy importante proteger al otro y tener una estrategia. Una de las conclusiones de la charla es la necesidad de acercarnos a este tipo de conflictos desde la interdisciplinariedad. De hecho, creo que las cosas que se están intentando hacer aquí con actividades complementarias tienen muchísimo que ver con eso. Al menos es lo que hemos visto en universidades del extranjero. Es una semilla fundamental.